Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM.net. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí a su programa de La Netapatía. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, Carlos, ¿y tú? Bien, excelente. Aquí en este mes de junio, todavía con el calorón aquí en la zona, al menos en la zona occidente de México, y bueno, creo que en varios estados de México están viviendo la misma situación, pero bueno, más allá del calor, a prender el ventilador y a escuchar la netapatía en estas dos horas. Así, a gusto. A gusto. Así es, el calor está tremendo. Yo creía que era como, pero realmente si te pones a hacer un análisis en las calles por las que caminas, no hay arbolitos, ya no hay un ton de sombrita. Ese es el gran problema, y fíjate que hace muchos años, por ejemplo, Guadalajara, hace muchos años me contaban que era mucho más arbolada, ¿no? Y obviamente también esta sobrepoblación que hemos ya tenido, porque viene mucha gente y aparte pues la gente de acá va teniendo más hijos y etcétera, sabemos que por los años hay muchísima población y entonces hay muchas también nuevas colonias, y el tema de estas nuevas colonias, pues que construyen y construyen, pero se olvidan de los espacios públicos, verdes, áreas verdes, como que solamente quieren construir casas y casas y casas para vender, pero se olvidan de esto, ¿no? Entonces cada vez, si te fijas en las colonias nuevas, en los reaccionamientos nuevos, las banquetas son más chicas, más angostas, más angostas, porque quieren más espacio para vender más casas, ya no hay parques y ya no hay tampoco lugares en los camillones súper chiquitos para árboles. Si alguien me quiere vender un terrenito así baratito, yo solamente le pondría árboles, no lo construiría, tengo esa idea, como de hacer mi mini parque. Para donaciones de terrenos, escríbanos. Escríbanos, por favor. Sí, como eso es así, un espacio que digas, cuando venga el apocalipsis, yo tengo mi parque. Es que hace mucha falta eso en ciudades como, y eso que estamos hablando de Guadalajara, que Guadalajara, pues, también es una ciudad que es arbolada, entre comillas, en comparación a otras ciudades. Entonces, imagínate lo que van a estar viviendo en otras ciudades donde hay todavía mucho menos que Guadalajara. Entonces, es que... O iniciativas como las que tienen en Francia, ¿no? De que te obligan a tener tu techo verde. Que no se bañen, eso estaría perfectísimo. Kenny y yo seríamos muy felices. Así de, no, por favor. Si ahorita sufro, sufro, porque me tengo que bañar tres veces, o sea, hay días que sí llego y tengo mucho calor. Y luego, como soy de bombón, me derrito y me siento pegustiosa. Ok. Todo sería así, guácala. No, y es horrible, horrible. O sea, y terminas de bañarte y vuelves a sudar y es como de Diosito, por favor, ya. Que también es el tema, ¿no? De... Descastíganos. Esta decisión de... Soy limpio, me baño tantas veces, o cuido el agua. Exacto. O cómo le hago para... Porque hay gente que se baña una vez, nada más, pero dura media hora en la regadera. Hay gente que dos o tres veces, cinco minutos cada vez. Entonces, al final, gastas hasta menos agua. Sí. ¿No? Entonces, no se mide solamente por cuántas veces te bañas, sino cómo usas el agua. Porque lo que hay ahorita en el calor no es un baño, es un remoje. Literalmente, muchas personas nada más entran, pum, agüita fría, se salen. A remojar. Sí, es remojar el asunto. Pocas agarran el jabón, yo creo. Pero es mi muy particular punto de vista. No es que yo lo haga, yo sí me tallo con jabón. Han dicho. Pero me han dicho. El primo de un amigo me contó. Aquí toda ventilada, ¿no? Bien balconeada yo solita. No, este, yo sí me echo jaboncito. Ya. Pero también sales remojadito y luego los olores. Sí. No, los olores ahorita son deliciosos. No, y el tema con el calor es que te das una ducha y antes de que te estés secando ya estás otra vez sudando. Entonces, ese es el tema con este calor. Pero, bueno, siempre es un verano caluroso, Guadalajara, más o menos. Nos van a decir los del norte que no es cierto, que no es tanto, pero bueno, para nosotros. Arriba de veintiocho es mucho calor. Para nosotros, pues, ya es calor todos los veranos y es algo que igual no se puede cambiar tanto, pero sí podemos evitar que venga un cambio mucho más drástico. Hay que hacer todas estas campañas, ¿no? De plantar árboles, de cuidar el medio ambiente, de tratar de al menos de. De que sí, de verdad nos regalen terrenos. Alientizar este cambio. Para poder sembrar arbolitos en los terrenos. Sí, sí. Estaba escuchando que ya hicieron también como unas ventanas, unos vidrios, que sirven como aire acondicionado, que fría. Entonces, estaría interesante ver todo esto para también los, pues, las nuevas construcciones que se hagan o ir cambiando. También yo creo que va a estar carísimo, ¿verdad? Lo que me refería en Francia es que te obligan a tener techos verdes. Ciertos cuadrados, ciertos metros cuadrados en tus techos, tienen que estar verdes. O sea, tienes que tener jardín. Así es, sí, sí, y ¿sabes cuál es el problema? Ay, no. Ya estoy con mi cubeta. Ya cumplí con la ley. No, no, es tener este, incluso no sé si te has alguna vez, cuando caminas por Francia. Ajá. Algún poblado, sobre todo creo que es más en París, que ahora no quiero decir información falsa, pero sí lo escuché, lo leí en un lugar de confianza, este, que sí, te obligaban a que tu techo tuviera ciertos metros cuadrados o los edificios, por eso no sé si te percibiste que sí hay mucha planta. Con las terrazas, sí. Así es, porque sí te, el gobierno sí te obliga, de cierta manera te presiona que lo tengas. Y bueno, y son ciudades que son mucho más extremas que acá también, porque ya son veranos que puedes subir arriba de 40, 45 grados. Pues ya estamos igual. Estamos casi igual, ¿verdad? Sí. De inviernos de menos 5, menos 10, o sea, son más extremos que acá, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues vamos a ver, hay que pensar, ¿no? En qué hacer también como sociedad. Y bueno, entonces, quiero un paréntesis para mandar un saludo, una felicitación a mi hermano que cumple años el día de hoy. Bravo. 8 de junio, felicidades. Yo creo que ahorita está dormido todavía, pero al rato que vea en YouTube el video, pues ya ves la felicitación. Despierta, dulce, luz. No, ¿no le cantaste así bonito en la mañana? No. Antes de venirte. No. No, ahí sí les fallé. Yo les doy unos conciertazos a mis hermanos. Una vez me vestí de Shakira, con tacones. ¿Sí? ¿Shakira eres tú? Pues me supone, versión mexicana, muy barata. Muy falso, tal vez. Pero sí, este, por ahí hay un video muy chistoso. Pero sí les canto y así, pues. Excelente, excelente. Bueno, pues, aquí y hablando. Felicidades, felicidades. Aquí hablando de junio. Junio, aparte de ser un mes caluroso. ¿Quién es así? Aparte de ser compañeros de mi hermano, aparte de casi ya estar los maestros terminando de evaluar a sus alumnos. Ya casi es diciembre. De veras, ese brinco entre mayo. Ya hay que pensar en los regalos de Navidad. Sí, entre mayo y junio es como ya, ya que estás en diciembre, ¿no? Entre mayo, sí. Sí, porque julio, agosto, septiembre, octubre, pum. Noviembre me es precioso. La cena de año nuevo. Sí, en diciembre, bye. Siento que después de ese brinco el año se va. Sí, ¿verdad? Sí. Sobre todo en los últimos años como que cada vez se va más rápido el año, ¿no? Ajá, es como de bye. ¿Y todos los demás? Sí, sí, sí. De enero a mayo, parte. Sí, o sea, yo me acuerdo de adolescente, o sea, que yo decía, es que, ay, para que llegue Navidad otra vez para los regalos, ¿no? Ajá. O de niño, ¿no? Para los regalos de Navidad, uh, falta todo un año. Y ahora, pero bien rápido. Sí. Sí, es que siento que así, no sé si. A lo mejor por las actividades que hacemos, también la percepción del tiempo es diferente. Ajá. Conforme a la edad, digo, todavía somos unos jovenzuelos, pero. Estamos chiquitos, somos unos bebés. No, pero sí es como extraño. Siento yo que ya, o no sé, será que viene la época bonita, porque, por ejemplo, en abril, mayo, padecemos esta parte del clima, ¿no? Claro. Y ya junio, julio, que son lluvias, rico, romántico, frío, septiembre, que ya viene a bajar como el clima, fiestecitas. Huracanes. Sí, un huracancito por ahí, no nos caería más. No, no, sí. Este, al rato, ¿no? Oiga, necesitamos víveres para. No digas, no digas, no digas. Muy bien, entonces, pues sí, la verdad es que el tiempo se va rapidísimo, pero junio, ese mes casi en mi ombligo del año, también es un mes en el que se va a conmemorar, pues, el día del, no el día, el mes. El mes. El mes completo del orgullo. Y es un tema que vamos a platicar un poco. De mi mamá, de mi papá, del orgullo, ¿qué? Del orgullo, del orgullo de la comunidad LGBT+. Como el Pride, no sé si, no sé si viste, estaba la, vi un video de la cantante Adele en un concierto, que alguien dijo Pride sucks, ¿no? Que es como el orgullo apesta, ¿no? En el concierto, y puso así como una reacción. ¿Qué te pasa, animal? No, y le dijo, acabas de decir que el orgullo apesta, viniste a my fucking show to say that o algo así. Dijo que habían venido a su show para decir esta. A su bonito show. Ajá. Entonces, toda esta reacción, ¿no? Que se da por este tema, porque hay que entender que todavía hay muchísima gente que está en contra, ¿no? Con esas fobias, ¿no? Y con eso de las fobias contra la comunidad, y no entendiendo fobia como miedo, sino como desprecio también, ¿no? Sí, rechazo incluso. Rechazo y demás, que es algo que sería también interesante abordar aquí el día de hoy. Sí, porque, por ejemplo, de manera cercana escuché hace poco una historia que dije, ah, qué difícil cuando tus orientaciones y tus sentimientos son distintos a los de otros, porque siempre se espera un común, y no solamente para la comunidad, sino también, pues, para hombres, mujeres, en cualquier contexto, que siempre que eres diferente, tienes como esa barrera para la aceptación, ¿no? O sea, no eres aceptado, y esta historia que supe hace poco fue como de, pues, yo me tuve rechazo constante, rechazo constante, y de cierta manera yo creo que ese tema sí merma a tu desarrollo un poco, ¿no? Y en este caso, pues, él ahorita es como muy feliz, y su personalidad es muy contrastante a lo que él vivió, y dices, qué chido, pero a la vez qué difícil, porque también, por ejemplo, cuando se enamoran de personas que no están convencidas de abrirse, es también como volver a estar en ese, en ese, pues, punto, ¿no? De decir. Sí, súper complicado. Ya llegó Panarrabid. No, ¿cómo se llama? No es Panarrabid, es. Panarrabid es Manny. Ajá, no, la Jessica Rabbit. Ay, gracias, llegó la Jessi Rabbit. Ay, gracias. Más Rabbit que Jessica, pero. Sí, es todo un tema con esto, y bueno, vamos a, mientras tanto, a ver un video muy corto, donde nos va a explicar un poquito de la historia de este día y más de este mes, ¿no? Del orgullo, y continuamos aquí en La Netapatía después de este video. ¿Por qué junio es considerado el mes del orgullo LGBTIQ+,? El orgullo LGBTIQ+, inició gracias a los famosos disturbios en Stonewall, un famoso bar gay en Greenwich, en la ciudad de Nueva York, luego de que fuera allanado por la policía en la madrugada del 28 de junio de 1969. ¿Qué fue lo que sucedió aquella madrugada en Stonewall? Para contextualizar, la década de los 60s y las décadas anteriores fueron tiempos difíciles para las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales estadounidenses. De hecho, la solicitación de relaciones entre personas del mismo sexo era ilegal en Nueva York. Los bares gay eran lugares de refugio donde los homosexuales, lesbianas y trans podían socializar sin miedo al acoso público. Sin embargo, muchos de estos bares frecuentemente enfrentaban hostigamiento policial. Uno de esos famosos bares entre los jóvenes, gays, lesbianas y personas trans neoyorquinas era el Stonewall. En la madrugada del sábado 28 de junio de 1969, policías ingresaron al Stonewall, arrestaron a los empleados por vender alcohol sin licencia y maltrataron a muchos de sus clientes. Pero a diferencia de otras veces, las personas que se encontraban ahí dentro no se retiraron ni se dispersaron y comenzaron a empujar a la policía y arrojar botellas y escombros. Lesbianas y mujeres trans racializadas fueron personas clave en este acto de resistencia. Durante los disturbios, un oficial golpeó a la activista lesbiana Storm Delavie mientras la obligaba a entrar a una patrulla. Ella gritó a los espectadores que actuaran, incitando a la multitud a comenzar a arrojar botellas y monedas a los policías. Marsha P. Johnson, mujer trans afroamericana reconocida por su feroz activismo y defensa de las personas queer sin hogar y trabajadoras sexuales, fue una de las primeras en resistir la intimidación policial en el bar, de la mano de su íntima amiga Silvia Rivera, quien se rumora, fue la primera en arrojar la primera botella contra los policías. En cuestión de minutos comenzó una revuelta que duró más de tres días y que involucró a cientos de personas. Fue en este momento cuando la comunidad LGBT de Nueva York, cansada del acoso policial y la discriminación social que sufrían, se levantaron en esta protesta espontánea. Stonewall fue quizá el primer lugar y la primera vez que lesbianas, gays y personas trans vieron el valor de unirse para una causa en común. Se realizó una marcha por el aniversario de los disturbios el 28 de junio de 1970. Miles de personas marcharon por las calles de Manhattan, desde Stonewall hasta Central Park y para muchos esta es considerada la primera marcha por el orgullo LGBT+. A la fecha, Stonewall es reconocido como un símbolo de resistencia a la discriminación social y política. Pronto surgieron grupos a favor de los derechos de la comunidad LGBT, como el Frente de la Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay. Gracias a las mujeres transracializadas, lesbianas y homosexuales calzaron la voz hace décadas, hoy podemos celebrar el mes del orgullo, pero sin olvidar que aún queda una lucha para que todos nuestros derechos e identidades sean respetadas. Continuamos aquí en la netapatía, les saludamos a los que se acaban de conectar aquí en oratosfm.net, les recordamos las redes sociales también que son la netapatía en Facebook, YouTube, Spotify, Instagram y también en TikTok. Así es, entonces acuérdense que el programa completo lo pueden ver también en el canal de YouTube, que es igual la netapatía, y pues ahí encuentran todos los videos también pasados de el programa, y bueno, aquí ya continuamos con el tema del mes del orgullo aquí en la netapatía. YouTube, Facebook, y no sé si eso fue hace media hora. No, es que ahí los pueden ver en vivo, y ahí los pueden ver en vivo o en repetición porque ahí se alojan, es por eso. Así es. Reminder, friendly. Exacto. Así trae su gallito de alfalfa. Es un teletubi. A ver, ¿cuáles son las noticias de hoy? Vele la panza. Bueno, ¿y ustedes qué opinan acerca de estas marchas o de este mes conmemorativo hacia toda esta diversidad? Pues yo opino que es algo necesario, que muchas veces es criticado, y en todos los países, no solamente en México, nosotros estamos aquí hablando desde México, para los que nos escuchan de otros lugares, pero sí creo que hay mucho revuelo en contra de estas, pues no, bueno, sí, es una manifestación pública por el tema del orgullo, y también he escuchado a mucha gente diciendo, pero ¿orgullo de qué? No, si son así porque es orgullo de orgullos. No, o los que sacan de, eso no es natural. Empiezan a sacar de contexto todo el tema de la manifestación, y ya lo vimos un poco en el video de lo que trata, de cómo surge también con esta represión histórica que ha tenido, porque ya se ha hablado de represión de muchas cosas, ha habido represión en contra de mujeres, represión en contra de la comunidad afro, represión en contra de indígenas, en contra de muchas, digamos, comunidades dentro de la sociedad, y lo mismo ha pasado también con este tema de LGBT+, que ya han agregado un montón de letras que, que es bueno, es parte de agregar esta, ciertas identidades y diversidad dentro de la comunidad, pero creo que sigue siendo necesario, porque también muchos dicen, es que no es necesario porque ya no es como antes, y ya no, pero es que realmente sigue pasando. Pero no está normalizado. Claro, a lo mejor no es como antes de que no hay una represión tan como legal como antes que, pero sigue habiendo crímenes de odio, ¿no? Sigue habiendo una cultura de rechazo y social y cultural, entonces creo que sigue siendo necesario, no sé, cada quien tiene su forma de pensar y eso no se puede, digamos, a lo mejor sí ir modificando con educación y lo que tú quieras, pero incluso cuando no estás de acuerdo con algo, creo que es mucho más sencillo no ser partícipe de un discurso de odio, ¿no? Y es que creo que si exiges el respeto de la manera adecuada, que es como con charlas, con acuerdos, con esas cosas, pues está bien, pero si no obtienes resultados, tienes que cambiar la fórmula. O sea, si Polite no te funcionó, pues órale, hacer la batalla, ¿por qué? Porque tienes que hacer, valer tus derechos y realmente el que te guste algo diferente, es como, yo siento que es como si nos catalogáramos, que sí pasa. Así que, tú eres chiva, yo soy Atlas, vete por allá, vete por acá. Ay, sí. Ay, eres chiva. Así de ahí, sáquenlo. Este, bueno, entonces. Era su programa. Pues miren, aunque me dé un poquito de asco, sigo siendo amiga de Carlos. Este chiva. Pero, pero lo vemos de una manera como decir. Oigan, hoy venimos rosados. ¿De dónde? Este, y la ropa. Y de la ropa. Bueno, venimos muy de rosado. De rosa. Oye, de veras, en el mismo programa. Y déjenme decirle que Carlos viene muy provocativo el día de hoy, entonces. Quíteme. Blurreal aquí, Isra, porque está apartado. Para quién, no sé, pero está apartado. Veanlo. Ni el de mi micrómono. Ni el no. Ahí está. Ya lo tapan su ropa. Bueno, sí, ya. Las defensas de los movimientos, ¿no? Es también como, yo lo veo como si nosotros defendiéramos que nos dejaran ser mujeres, ¿sabes? Ya pasó. No, 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 pero no me refiero a los, a los, a los derechos de, sino porque, ah, soy mujer, déjame defender que soy mujer. Por el ser. Ajá. Por el ser, no por lo que implica. Ajá. O sea, si ellos son o no son, ¿a ti qué? O sea, no es como que te estén quitando algo como para ellos exigir sus derechos. Y aparte creo que es un tema muy personal, o sea, que me, es como. Es como, no te estoy besando a ti, ¿por qué me estás? Como dentro de la heterosexualidad, ¿no? Y yo digo, ay, pero ¿cómo te gusta de? No, o sea, es como decir. Yo no sé de eso, yo señorita hasta el matrimonio. Es como decir, ¿qué me importa lo que eran dentro? Sí. Dentro de su cuarto, dentro de. Pues, soy más de gatitos, pero. Los míos son. Fíjate que de perritos casi no sé nada. Pero, ¿qué tal de la iglesia? ¿Un misionero? Nada. Un misionero. O en la selva, ¿no? El brinco del tigre, ¿ah? Ah. Pero, a lo que voy, a lo que voy es como que, ¿qué nos importa a nosotros lo que se haga dentro de cuatro paredes? Que yo sé que ahorita, por ejemplo, las genera. O sea, que. Ah, claro, sí, sí, sí. Tienes y le agarras la mano. ¿Cuántas parejas héteros? Que mucha gente. Que. La gente pasa y los normalea. Es como de. Ah. O que les agarran los pezones así. Ah. Sí latino. Estás invadiendo su espacio personal. Una disculpa. Y el jugo de mano. Ah. Se les salió la leche. El jugo de mano. Bueno, entonces. Es un chiste local. Luego se los explicaremos con calma. Eh. Sí. Siento que. Siento que todavía hay muchas generaciones que son las pasadas o las de los adultos mayores que son los más renuentes a esto y es como de. Es que ¿por qué lo hacen en la calle? Que lo hagan en su casa. Y es como de. Entonces, ¿por qué? Dieciocho hijos. Una mujer puede amamantar. Sí. En la calle. ¿Sabes? Es como de. Déjenos hacer los que quieran, no les están quitando nada. Y no es como que personas del mismo sexo se estén besando y volteen a verte y te digan. Ay, vente. No te van a hacer nada. De bueno. Ahí voy. Beso de tres. Ah. Y que ni a un lado. No me invitan. GPI. Su letrerito, ¿no? ¿Sabes? Eso siempre me ha dado coraje porque incluso yo tengo amigos que son de la comunidad. Este, ya sea lesbiana, gays, este, lo que sea que fueran. O que se creen perros incluso. Y que son más preciosos y caballerosos. Este, o que son perros, ¿ah? Y realmente, pues, es un ser humano. O sea, no es, no porque, por ejemplo, a Carlos le gusten los hombres. Este, yo diga, ah, no manches, me van a gustar las mujeres a mí también porque se me va a pegar porque. Como si fuera. Una enfermedad. Claro, como si fuera contagioso. Ajá. Sí, sí, sí. Y el tema, fíjate que, que también con, con hijos, ¿no? Que dicen, es que cómo le voy a explicar a mi hijo que dos mujeres se estén besando en la calle. ¿Cómo le voy a explicar y cómo? Es que. Bueno, es un tema controversial porque creo que hay edades para explicarle. Pero ahorita hay muchas personas que ya no, tampoco tienen esa distinción de la edad. Por ejemplo, hablábamos hace poco que ya las películas vienen con contenidos del tipo. Que está bien, es para normalizar y de cierta manera hacer parte de la cultura o de la formación de un niño pequeño. Pero también hay que analizar muchos factores, ¿no? O sea, qué está bien, qué está mal. O sea, sí es decirles, o los papás tomar la decisión de, de poder ponerles esos contenidos, o no, o. O. Tan simple y sencillo, tan difícil que es para los papás hablarnos a los hijos de sexualidad. Sí. Exacto. Que es algo normal, que es como nos concibieron. En general. Ajá. Sí. ¿Qué tan difícil va a ser explicarles a los niños de cinco, seis, siete años el por qué se están besando dos, dos mujeres o dos hombres? Que para empezar yo creo que el problema radica en que se le tenga que explicar por qué hacen eso, porque si se les tiene que explicar quiere decir que no saben que es algo normal. Y si no saben que es algo normal, es porque han escuchado en su familia. Comentarios. En su círculo social. Que no es normal. Pues, ¿cómo? Entonces, por eso se preocupan. Es que, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos? Es que los niños, hay que entender que los niños, y niñas, y niñes. Ay, niñe. Dile, ay, niñe. No. Digamos, no nacen siendo racistas, no nacen siendo homofóbicos, no nacen siendo machistas. Si no se lo inculcas. Todo esto se aprende. Se aprende por el ejemplo que ven en sus papás, en sus abuelos, en sus tíos. Y luego por eso crecen tantos adultos tan estresados, porque a lo mejor no era su preferencia sexual, pero como la, ¿cómo se dice? La sociedad lo impuso, lo hacen. O cuántas personas adultas ya casadas con un matrimonio niño o niña, se sienten frustradas porque realmente no es un matrimonio que le sume. O también es el tema de la bisexualidad, ¿no? Porque también hay que entender que dentro de la comunidad también hay discriminación, ¿no? Exacto. Entonces, hay gente que se asume como bisexual, pero hay gente homosexual que dice, no, es que no te aceptas completamente, que no puedes, o una u otra, no sé qué. Entonces, dentro de la misma comunidad también hay mucha discriminación. Entonces, hay gente, por ejemplo, que tiene alguna pareja hetero, ¿no? Pero es bisexual. Y entonces también hay mucha crítica que, ¿por qué tienes una pareja hetero y te estás escondiendo? A lo mejor no se está escondiendo, a lo mejor es su fase. Le gusta ella, pues es la manera en la que ejerce su sexualidad, punto. Claro. Yo digo que mientras haya honestidad, ¿no? Porque a lo mejor la pareja sí sabe, porque también hay muchos casos de, no sé, un hombre que está con una mujer y la mujer es bisexual, ¿no? Y, pero el hombre sí sabe y conoce la condición de su mujer y así lo aceptó. Entonces, también hay que entender que no todo es blanco y negro. O que incluso ahorita hay mujeres trans que están preciosas y también el hombre que se detiene de, ah, no, es que es trans, ¿qué van a decir los demás si salgo con una persona que es trans? O viceversa, ¿sabes? Es como de, déjalos. Ahora, que también lo de trans tampoco tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿no? Per se, porque hay, por ejemplo, también casos de alguien que nace siendo mujer, ¿no? Biológicamente y se cambia y ahora ya es hombre, a veces es un hombre trans, pero tiene una relación con un hombre. Entonces, es una mujer biológica con una relación con un hombre biológico, que eso se entendería como heterosexual, pero ella decidió cambiarse. Entonces, dentro del aspecto, ahora sería, no sé, hombre con hombre, pero es mujer biológica con hombre biológico. Entonces, no tiene tampoco que ver la sexualidad con la identidad, ¿no? Que siente la persona muchas veces no tiene que ver. Entonces, también hay que entender, o el tema de transvesti, ¿no? Que un transvesti muchas veces es solamente. O las drag queens. Que les gusta vestirse. Que a veces es personal. Pero su sexualidad sigue siendo heterosexual, ¿no? Entonces, hay muchas variaciones dentro de esto de, pues, de la comunidad, pero la gente dentro del desconocimiento asume, ah, todo es homosexual, o todo es lesbianismo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, hay muchísimas variaciones, y el tema de la identidad, ahora, más recientemente, con el tema de lo no binario, por ejemplo, que no se asumen ni hombres ni mujeres, sino no... No lo definen. No lo definen, o no ponen esa etiqueta, ¿no? Que se pone. Entonces, creo que todos somos diferentes como sociedad, y creo que la riqueza de la sociedad es la diversidad de pensamiento, no solamente en sexualidad, en muchas cosas, ¿no? En política, en cultura, en educación, en religión, en absolutamente todo. Entonces, creo que es muy poco... que será muy poco objetivo, muy poco pensante, que nosotros pongamos a criticar a los demás. Pasa, ay, no, es que te voy a criticar porque eres atlas, te voy a criticar porque eres musulmán, te voy a criticar porque... Pues sí pasa, pero lo has hecho. Sí pasa, todo el tiempo. Te has burlado de mí porque le voy al atlas. Y porque estoy chaparrita, y porque... Hoy voy a quemar a Carlos aquí. Es un tema muy interesante. Sí, sí, sí. Ahora, el tema también que... que sí puede ser a lo mejor criticable es muchas empresas que se toman del orgullo, ¿no? Por puros objetivos comerciales, ¿no? Que empiezan a cambiar su color a la bandera, ¿no? Del orgullo, y si los apoyo... O incluso los famosos, que hay famosos que dicen, ay, yo apoyo a la comunidad, pero cuando se presentan oportunidades son los primeros que están juzgando. Algunos, porque sí hay muchos que sí apoyan. Sí, sí, sí. Sí, o que se toman solamente por marketing, ¿no? Este tipo de temas. Algo que me resonó mucho porque, digo, la FIFA. Porque la FIFA, digamos, han... Tienen una historia que no son precisamente muy igualitarios, incluyentes y demás, pero sí cambiaron su logo en este mes con lo de la bandera. En mi opinión, es solamente sumarse por tema de marketing, ¿no? Igual que muchas otras empresas, porque no hacen realmente nada por incluir durante todas sus operaciones de negocios durante todo el año, pero como este mes es ya tan marcado y sobre todo en los últimos años que ha sido mucho más famoso este tema del pride, ¿no? Del orgullo en este mes, pues muchas empresas se toman de eso, ¿no? Para tratar de quedar bien, digamos, con la sociedad, salud, y... Y entonces creo que este sí es todo un tema que no por cambiar el color en tu logo un mes ya vas a ser incluyente, ¿no? No, y es también como estar trabajando en las propias autoestimas. A lo mejor dirán es un tema que tiene que ver, ¿no? Pero mientras más trabajes en ti, mientras mejor tengas tu autoestima, tu valía y esas cosas, yo creo que es menos difícil luchar por lo que tú quieres. ¿Por qué? Yo creo que eso es lo que pasa. Si tú estás seguro de lo que tú, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres defender, va a ser más fácil enfrentarte ante escenarios que no son favorables a tus preferencias. Y eso es en general. Por ejemplo, si tú estás seguro de que a ti te gusta el color verde, así te digan que es el color más horrible del universo, tú vas a seguir vistiéndolo, vas a seguir comprándolo, vas a seguir usándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás convencido de que es lo que te gusta. Pero creo que también esta parte de cuando empiezan a definir sus gustos es lo que les causa esta controversia y no, a lo mejor no les ayuda en el momento inicial. Tengo personas cercanas, familiares, que siguen en el clóset y que les ves todo el escenario para hacerlo de lo diferente, pero estamos dentro de un núcleo machista que no les va a permitir o que tienen ciertos apoyos económicos por la familia y que saben que si se destapan van a perder esa parte porque quien los apoya es machista, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuántos escenarios del tipo no se repiten? ¿Cuántos? Y de manera cercana también tenemos la situación de, oye, mi hija, es mi hija, ¿cómo mi niña quiere otra cosa? Pero su otro hijo es un canijo que desde chiquito tuvo 10 hijos, pero eso está bien. Sí, sí. Y el tema también del desconocimiento, porque también me ha tocado escuchar casos de papás que sí quieren hacer algo para apoyar a sus hijos, pero que no saben. Entonces, una vez me tocó escuchar a una señora, oye, es que mi hija es lesbiana, pero la quiero apoyar, pero no sé cómo, no sé qué decirle, que está bien, que está mal. Es que la tienes que tratar igual. Claro, entonces, pero aquí el punto es, estamos hablando de una señora ya mayor, ¿no? No sé, tenía creo que cincuenta y tantos años. Ay, no está mayor. ¡Ey! Mamá, tápate los oídos. Mami, papá. Me refiero a ya mayor de edad, ya mayor de... Consciente, madura. De una generación pasada, mejor, algo, has escuchado más bonito. No adulta mayor, sino ya a un nivel de madurez. Ya más mayor. Más mayorcita. Entonces, estamos hablando que no sabe algo que tendría que ser absolutamente normal, tratarlo exactamente igual que sus otros hijos, ¿no? Pero no sabía, y eso también se entiende por el nivel de, no sé cómo dices, de sociedad cerrada, ¿no? De esta mente cerrada, porque la sociedad es lo que empieza también a limitar muchas cosas. Entonces, que una persona... Es que también siento... Si está dispuesta a apoyar a sus hijos porque no sepa cómo hacerlo, también es otro tema. Siento que también influye mucho que la normalidad que ahorita tenemos ha cambiado mucho en poco tiempo. Entonces, siento que también es información que tienen años arraigando como una idea o como una... Pues como algo impuesto de que, ah, esto es lo normal, esto es lo normal y esto es lo normal. Pero llega algo que se dice normal también y lo adaptamos. Y entonces también esa renuencia al cambio es lo que afecta a todos. La adaptación al cambio. La adaptación al cambio. Porque también hay que entender que no es algo nuevo, ¿no? Hace, digo, en la época de la Grecia Antigua, por ejemplo, era súper normal las relaciones homosexuales, ¿no? Entonces, no es algo que sea nuevo, sino que más bien se dio un cambio a la heteronormatividad y duró mucho tiempo. Y ahora hay... ¿Y ahora qué regresa? Heteronormatividad. A ver, di para angriquitirímico, ¿no? Súper cariquitirilástico espiralidoso. ¡Ay, ay, ay! Porque Carlos. Siempre nos tiene que humillar, ¿se fijan? Simplemente Carlos. Yo estudié toda la noche la palabra... ¿Cuál? ¿Cuál dije? Se me olvidó. ¿Cuál es la palabra más difícil de pronunciar? ¿Cuál? Perdón. Perdón. ¡Ay, ridículos! Póngame, va, aquí, maestro. No traíme. No traíme, por favor. Bueno, ya, fuera de... No, es que sí, está bien interesante este tema, pero creo que es un tema que, por ejemplo, psicológicamente, si te vas a un tema de apoyo y terapia, debería de haber estos núcleos como tipo alcohólicos anónimos para personas con problemas afines. Y no me refiero que solamente con el tema de bisexualidad o homosexualidad, sino en general. Todos tenemos un problema para la resistencia al cambio. Ok, un grupito que te ayude a entender cómo es la curva del cambio, cómo empiezas en una etapa de negación, etcétera, etcétera. Y lo mismo para esas personas, o decirles, o que si te duele, como el doctor, ¿no? Que te duele aquí, ok, puede ser una, no sé, una cosa del hombro. Te duele más para acá, ah, pues que ya es el abdomen. Sí, sí. Y empezar a tener ese tipo también de grupos de ayuda, ¿no? Sí, y como dices, no solamente es la sexualidad, y lo vemos aquí en México, sobre todo esta semana, y que he escuchado también muchos comentarios, porque tuvimos unas elecciones históricas aquí en México. Por primera vez en 200 años, además, vamos a tener una presidenta mujer, ¿no? Entonces, pero todavía escucho comentarios diciendo, es que, ¿a dónde nos va a llevar la mujer? Pero no a la mujer. Y a dónde nos va, independientemente de los ideales que tenga esta mujer, el tema de que sea una mujer la que nos va a presidir es algo histórico, ¿no? Y hay que entender que, ¿de qué nos habla que en más de 200 años no se haya tenido nunca una líder mujer en este país, ¿no? ¿Cómo no? ¿Y Guadalupe y Victoria? ¿No era no binario? ¿Cómo le tengo que decir? Es que lo vi en un meme. Ah, qué bruta, póngale bien. Lo tenía que usar, lo vi en un meme. Yo les dije que ganara la que nos diera más contenido para memes. Pero no gano. Entonces está el tema, el tema de... Ahora somos pollitos del gula. Del machismo también, ¿no? De que no se cree que... Bueno, la mayoría se lo cree porque por algo votaron, ¿no? Por ella, pero todavía hay muchas... Bueno, muchos votaron por el partido más que por ella, como tal. Pero bueno, el tema es que es algo histórico. Una mujer que esperemos que lleve bien todo para el país y todo. Pero el tema aquí es que todavía hay mucha gente que se rehúsa a ser dirigido por una mujer, ¿no? A que una mujer tenga un cargo más alto que ellos. Entonces, todavía hay mucho y no lo ves... Tú lo has visto a nivel... Lo viví en carne propia. Empleo, ¿no? Laboral y todo. Todavía hay mucho recelo en eso. De cómo una mujer me va a dar órdenes a mí, ¿no? Sí. No, sí, te enfrentas con esa barrera. O sea, que incluso cuando estás en mesas de decisión, que llevas una idea, que llevas una iniciativa. Sí, o sea, la que pueden destrozar es la iniciativa de las mujeres. Pero si un hombre dice, yo llamé a un cargo, es como que le dan un punto de confianza un poquito mayor. Pero... Aunque no esté preparado. Exacto, aunque sea un hablador. Yo tengo esos casos en muchos lados, ¿no? De que están hable y hable. Y sabes que no van a actuar y sabes que no te van a dar ningún resultado, pero convencieron. Entonces, es como... Como... Pues muy interesante evaluar esas cosas. Sí, sí. Y es ver cómo funciona la sociedad, ¿no? Porque hablamos, pues, de eso, que no solamente es el machismo, no solamente es la sexualidad, no solamente es la religión, no solamente es la política, sino que es el pensamiento de fanatismo o el pensamiento de... el que piensa diferente a mí está mal, ¿no? Sí. Y eso es tan... Pues la verdad, sí. Complicado. ¿Cómo? Sí, sí están mal todos los que piensan. Más bien siento que es a partir del respeto. Respetando los diferentes puntos de vista, los diferentes pensamientos, los diferentes gustos, siento que de ahí ya puedes armonizar. Y sabes cuál es otro término acá interesante? La privacidad. Que eso también se ha perdido. Nos hemos vuelto tan públicos en general, no porque sean figuras públicas. Ah, porque somos influencers. Porque seamos intentos de influencers. Sí, no porque antes, no sé, en una mesa, en una comida, tú no decías, me tocó aquí, me pasó. O sea, era como un tema discrecional, el tema de tu sexualidad, ¿no? O sea, las señoras, o sea, no creo, quién sabe, a lo mejor sí me equivoco, tenían esos temas de apertura sexual, ¿no? Sí. Entonces también el llegar y exponer tus ideas o lo que te pasó y esas cosas, antes no era tan común. Antes sí existía ese término de mi privacidad. Y ahora el tema de la privacidad se ha visto como, pues, cambiado, porque ya no distinguimos en qué puede ser público, qué puede ser privado, qué puede ser, pues, propio de ti. Y yo creo que la sexualidad y cómo la ejerces era parte de una privacidad y ahora se ha hecho pública. No, y eso también de atentar contra la privacidad de alguien que se ha vuelto incluso hasta un delito en el tema del compartir, por ejemplo, imágenes, videos privados, en contra de la voluntad de la persona que se surgió hasta lo de la ley Olimpia, por ejemplo. Entonces ya trae también como temas legales muy, muy fuertes y es todo un tema, ¿no? Lo de la privacidad de las personas. Exacto. Y no creo que ninguna persona de la comunidad se sienta cómoda cuando le... Y es una pregunta bien común. Por ejemplo, cuando hay una pareja homo, que les preguntes, ¿y quién es el niño? Porque lo he hecho y me han dicho, no manches. ¿Quién es el niño y quién es la mujer? O sea, ¿sabes? Yo sí lo hago. No, obviamente con... Es que tengo confianza. Es que uno es chismoso también, eso es parte de uno. Por la curiosidad. Sí, más bien por el morbo. Sí, es que el morbo tiene un factor acá bien interesante. Pero también si ves una pareja heterosexual, no vas a decir, ay, ¿quién es el niño? Pero creo que sí se llega a detectar... No. No, digo, la intención. Yo creí que a quién le gustaba arriba y abajo. No, la intención del que pregunta, porque una cosa es que alguien pregunte, no sé, por curiosidad o por la confianza que tienes con alguien, a que preguntes con toda la intención de la malicia, ¿no? Ah, bueno, sí es cierto, es la intención de la pregunta. Pero, ¿y si no? Yo creo que por eso el tema de que se sientan ofendidos, es como, pues, ¿a ti qué te importa? O sea, yo no voy a preguntarte si tu marido... Y contestas, ajá. Si quién se pone abajo y quién no te va. Exacto, si tu marido te da o no te da. O sea, yo no te hago esas preguntas, tú no me haces esas preguntas. Sí, yo le doy a mi marido. La vecina. No, o sea, son cosas del tipo que tendremos como que empezar a ser conscientes de que son preguntas que están de más. La verdad hay que juntar firmas, porque hay una obra de teatro de la prima de Machado que habla sobre el no identificarse como algo. Es un niño llamado Lolo que no se identifica, o sea, más bien que odia las filas y no se identifica si formarse, filarse. Si formarse en la fila de niños o en la fila de niñas, porque no se siente... Algo así de que si se formaba en la de niños... No, es por el tema de identidad, en este cambio de por qué me tengo que adaptar a algo que está marcado socialmente. Y entonces está muy interesante. Sí, que regrese. En la tierra se llama. Por favor. Ya terminó la obra, pero esperemos que algún día... La retomen. De nuevo, sí, sí, sí. Pero es ahí, deberíamos de concluir en tener ciertos grupos o asociaciones o si ya existen que se hagan de verdad masivas, como se han hecho virales muchas cosas, creo que deberíamos empezar a viralizar lo bueno. Decir, ok, sí, si hay grupos de entendimiento, a lo mejor para la sociedad de que sepa qué es lo que está pasando, cómo reaccionar. Para los papás que tienen estos casos nuevos de decir, bueno, este, mi hijo tiene otras preferencias, hijo e hija tiene otras preferencias, debo de seguir tratándolo igual. Es mi hijo, es un ser humano, se sigue comiendo, bañando, cenando, va a la escuela. Lo único complicado para él, ella, va a ser como que no sea juzgada en la sociedad. Pero sí va a ser juzgada en la sociedad, al menos que en casa se sienta seguro, seguro, segura, ¿saben? O sea, prepararse como papá, mamá, como parte del entorno de una persona que tiene preferencias distintas y no porque queramos seguir teniendo una parte como de juzgar y tener la división o no quiero decir racismo, pero algo del tipo, pero no discriminar esa parte, sino así como te preparas para un niño que tiene alguna discapacidad, una capacidad diferente, así prepararte o sencillamente cuando tienes una niña, cuando tienes un niño, que empiezas a investigar qué va a ser lo mejor, lo voy a amamantar, demanda libre, biberón, tal, no sé, tal chupón, tal esto. Así igual con el tema de las sexualidades, o sea, normalizarlo, no hacerlo tan aparatoso. Y yo creo que más que preguntarnos es que cómo tengo que tratar a esta persona, es que a todo el mundo los debemos tratar bien, con respeto, independientemente etnia, Como antes, que había una materia de formación cívica, todavía hay, pero... Que se haga algo fuerte. Pero bueno, el tema es, antes había, pero al mismo tiempo antes había... No se aplicaba. No se aplicaba. Pero ¿y ahora? Crímenes de odio, discriminación, clasismo, racismo... De hecho, creo que ahorita, bueno, no ahorita... No solamente tener la clase, sino aplicar... Pero, creo que hubo cambios en el libro de ciencias naturales, o algo así que se llama, y en donde salen los tipos de familia. Ah, sí. Y unas mamás... Y una diversidad. Sí, mamás se atacaron muchísimo. No debe ser tipificado. ¿Web? Sí, ya estás, o sea, ya estás poniendo un tipo a una familia, cuando una familia no tiene que... O sea, ¿sabes? No, 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 pero no sale como etiqueta, o sea, salen las fotos de los tipos de familia. Ah, como ejemplos de tipos de familia, entendiendo que hay diversidad dentro de las familias. Ok. Bueno, pues perdón. Oh, y de hecho, incluso salió a las personas que ya normalizan no tener hijos y que su perro sea su... El perrijo. Su perrijo. Rocco, te amo. O no hijos, no perros, no gatos. Sí. Una persona sola también, ¿no? Entonces... Ay, polecito. Entonces, es también entender esa diferencia de la gente, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque los papás se siguen preocupando por si uno se va a quedar solo. Y es como de jefe, uno worry, mami, no pasa nada. Claro. Yo estar solita. Sí, sí, sí. Promispo. Exacto. Viviendo la vida. O también está el tema... Ya se fue. Sí, también está el tema del poliamor, ¿no? Ay, no sé. ¿Qué opinas de tú? No. No. ¿Tú? Pues no sé, o sea, es que es libre. O sea, toda la gente es libre. Yo creo... De si tienes seis novias, que si no... Obviamente que los tengan... O sea, yo no. No, no, no. Lo era. A ver, no te creas, hermana, no te creas. Lo era. O sea, pero, este... Pues es que cada quien... O sea, hay muchas personas en el mundo. Yo sí soy bien dedicada. Pues sí, pero está dedicada a un poliamoroso. Ahí es cuando ya no aplica. Yo creo que mientras se sepa... Sí, o sea, mientras esté sensuado y esté como consciente. Y estén de acuerdo. Yo creo que volvemos a lo mismo, que toda la gente es diferente. Toda la gente tiene preferencias diferentes. Y si alguien es feliz así y las otras partes también son felices así, yo no veo un problema. Pues, ¿qué más? Exacto. Porque hay gente que diría, no, es que yo no haría eso nunca. Pero no me importa si tú lo haces. Y terminas haciéndolo. Y a veces no por voluntad propia, sino por complacer a alguien más. Claro. O en el tema de las infidelidades, ¿no? Dicen, no, yo no soy poliamoroso, pero ahí andan con varias. Cuerneando, exacto. Cuerneando. Entonces, o sea, realmente... Los cuernitos solamente remojados en café. Pero digo, si no pueden con una, ¿para qué andan buscando más? No, aunque puedan, digo, si al final... No, digo, porque si al final lo van a hacer y lo hacen a espaldas y... Pues mejor que lo formalicen y ya... Mejor que asuman que les gusta una relación poliamorosa y salgan con personas que estén de acuerdo y acepten eso. Sí, porque vivirían menos estresados, ¿no? Porque imaginas, o sea, ocultando y corriendo y... Sí, está muy complicado. Creo que nos llegaron saludos. No. A ver, yo leo los primeritos. Diana Velasco, saludos para la Netapatía. Aquí escuchándoles, chicos. Hola, Dani. Saludos. Diana, ¿cuál Dani? Uno más, perdóname, Diana. Ya no la dejemos leer. Fabiola Torres, saludos para la Netapatía. Saludos cordiales por su programa. Saludos para Nancy y Carlos. Siempre son excelentes temas. También está Kenia, nomás llegó tarde. Y creo que llegaron al principio del programa. José Eduardo Covarrubias. Una princesa nunca llega tarde. Los demás llegan antes. ¿Te pareces ahorita con ese a la del sapo? A la princesa güera del sapo. A la de Plaza Sésamo. Perdón, José Eduardo Covarrubias. Saludos desde Zapopan Centro. Saludos para la Netapatía. Ya estamos desconociendo mucho a nuestro Jalisco con este clima tan espantoso. Y sí, tan bello que era antes. Fresco, mañana lluviosa. Tierrita mojada. Suéter, chamarrita. En fin. Que vuelvan esos tiempos. Sí. Juan Ramón Sánchez. Estamos bien. Saludos a la Netapatía. Una enorme felicitación por su programa. Kenia, tú sí has consultado. Ah, no estoy ahí. Ay. Manuel Carvallo, saludos. Ah, la sacamos del grupo. Soy periodista en el puerto de Veracruz. Quiero mandar un saludo. El puerto de Veracruz. Para la Netapatía, saludos a los conductores. Ay, invítenos a Veracruz. Saludos especiales al bello puerto de Veracruz. Ahí estuve viviendo unos años. Hermoso puerto. Y se me antojó un café de la parroquia. Vámonos. Ah, ya. No. No he ido ni a Veracruz. No, pero hay un, de hecho, en Tlaquepaque hay un café de la parroquia. No sé si todavía esté, pero yo fui una vez y no, está. Pues no te veo invitándonos un cafecito. Un día de estos, vamos. A ver, dice Carlos, voy a enseñar los mensajes en el que los invito a salir y le me dicen que no. Así va a sacar los screenshots, ¿no? Ok. Federico Cruz, saludos para el programa desde la CDMX, para la Netapatía. Quiero enviar un gran saludo a su programa. Gracias. Saludos. Cristina Vélez, saludos para la Netapatía. Yo estoy a favor del mes del orgullo, pero lo que sí no estoy a favor es que últimamente ha habido más de genere. Y no es lo más conveniente que los niños vean este tipo de cuestiones. Controversial. Sí. Que también está el lado malo de todo, ¿no? En todas las marchas siempre hay un lado malo. Incluso en el del orgullo gay, que sí hay algunos que por, tal vez por odio, tal vez por venganza, tal vez llámese el maltrato, este, lo hacen con saña. El mostrarse, este, no en público, pero sí hacerlo un poquito más exagerado. Pero, pues, son mínimas, ¿no? No por unas pierden todos. Creo que eso es más que el tema del orgullo, creo que es de las personas, ¿no? Porque hay personas extremas o extremistas en todas las manifestaciones del mundo. Dice, llámese manifestación del Día de la Mujer o del Día del Orgullo o del, o históricas o de Morena o del PRI o de... O incluso en las marchas pacifistas hay siempre un lado malo y no es tanto el movimiento, sino las personas que se encargan nada más de ir a dañarlo o dejar en mal. Porque incluso hay personas que pagan para que dejen en mal a la marcha o al movimiento o a lo que sea que se esté manifestando. Qué ojo también con el tema de la observación. El ser humano, por naturaleza, somos de los que imitamos las cosas. Entonces, con el tema de los niños, pues, hagamos cosas que creamos, pero hay también en creencias, pues, son un chorro de cosas que le van a hacer bien a los niños. Cada familia tendrá ese factor de decisión. Si yo considero que acercar a mi hijo a esta información a temprana edad es lo mejor, pues, bueno, observar las cosas. ¿Qué pasa con este niño o niña que sale, que es muy viral, la venenito, se llama así? La veneno. Que realmente yo creo que es un tema de... Mira, mi tía nos mandó... Artemisa. Mi tía Artemisa. Saludos a la Ciudad de México, a la familia de Ciudad de México, saludos especiales, un abrazote. Ah, mira, saludos a tío Samuel, a tía Rita, a tía Marta, que están ahí en casita. Y a Margarito, que está en mi casa. Y a Rojo, que está enfermito. Y a mi papi, a mi mami. Ah, y también, feliz cumpleaños a Cris, es cumpleaños de Cris Belloso. A Cris Belloso. Nuestro acompañante. Feliz cumpleaños, y ya mencionaba también al principio del programa a mi hermano, que cumpleaños hoy también. Ah, sí. Felicidades. Abracitos. Así es, y saludos a todos. Yo no. Yo nada más, felicitaciones. Dicen, yo no abracitos, yo abrazote. Ay. Ay. Ahorita con este calor, no. Paso. Y así te bañaste. Imagínate que te dejen así el juguito de sudor. Es que a Kenia le da asco. No. Un sándwichito. Que es que no soy una persona que abrace mucho, no es verdad. Entonces, sí me da. Un beso mío. Soy su hermana. Era de que dijera, ay, qué rico beso, lo voy a guardar para siempre. Y se lo limpió. Es que es otro tema de lo del contacto, porque. Se me pega. Hablando de las diferencias de las personas, hay gente que es mucho de contacto físico, otras que no tanto, y también hay que, pues, entender las diferencias. Yo podría ser un koala. ¿Un koala? Sí. Pegado así todo el tiempo a alguien. ¿Sí? Sí. A ver, abrázate al chito afuera de la casa. El chito es un borrachito afuera de la casa. El chito me he borrachito afuera de mi casa. No sé. Es que también hay personas con las que él le nace y a otras con las que no. A ti, ¿no? Yo no te habrás nada. En conclusión, este programa, lo que nos gustaría transmitir es que siempre y cuando nos dirijamos con respeto a cualquier persona, obtendremos buenas cosas, buenos resultados. El respeto es base de la sociedad para lo que sea. Para el vecino, si no le gusta que barras de la rayita para allá, pues no barras. Si deja la basura, pues, su tema. Si tú quieres recoger la basura, adelante, respeta lo que el otro quiere y, bueno, actúa conforme a tu ética, política de vida, como tú quieras, pero siempre respetando al resto de las personas. Hasta aquí mi informe, Joaquín. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Entonces, como sociedad, aprendamos a construir en vez de destruir. Y, bueno, un mensaje final porque ya se nos termina esta primera hora, pero no se muevan porque en unos minutos seguimos con Trotamundos dando este seguimiento de las experiencias de los viajes y estas recomendaciones. Ay, antes, 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 es que fue cumpleaños de mi prima, de Karen y Oriante, y ella sí ve nuestro programa, fue cumpleaños. Ay, felicidades, y espera, porque creo que en Facebook hay... No, no hay. ¿Cómo se llama? Lamenta, Pati. Ay, no, incúpenme. ¿Por qué? El comentario de... Nada, ya, ya los saludamos. Disculpen. Ya, listo, es que no hay que perderlos. Muy bien, entonces, en un minutito continuamos con Trotamundos, no se despeguen de su sitio, y les saluda Carlos Machado. Kenny Hurtado. Nancy Hurtado. Y regresamos. Pues ya, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ah!